Oración a la Santísima Virgen de San Anselmo favorablemente vuestras súplicas y si vos misma rogáis a vuestro divino Hijo no hay duda que os escuchará y nos salvaremos si tal es vuestra voluntad. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.